La Selección Colombia, concentrada en Brasil, realiza sus últimos entrenamientos antes de enfrentar este sábado a la Selección Argentina. Entre las pocas novedades de la tricolor, está que el jugador antioqueño Edwin Cardona, de gran presentación ante Panamá y Perú, pues realiza trabajos a parte del grupo para recuperarse de un golpe sufrido en el último partido mistoso en Lima. La Selección Colombia entrenó en la cancha del Club Pituacú de Salvador Bahía y con 22 jugadores hizo práctica de fútbol bajo las órdenes del técnico Carlos Queiroz. En este nuevo proceso solidificamos el grupo, siempre los jugadores por encima del bien personal, siempre el grupo por el bien colectivo. El único ausente en el entrenamiento fue el volante Edwin Cardona, quien trabajó de manera diferenciada para recuperarse de un traumatismo que sufrió en el juego ante Perú. El resto del equipo comenzó la preparación de lo que será el partido ante Argentina. Si bien hicimos un buen partido contra Perú, queremos mejorar por ahí las falencias que tuvimos en ese partido, mejorarlas en esta semana de trabajo para llegar al primer partido bien. Colombia se adapta de a poco a la filosofía de juego de Queiroz y sueña en grande en la Copa América. Hemos tratado de unificar, cerrar las filas y trabajar muy duro para enfrentar esta Copa América. El equipo entrenará esta tarde nuevamente en el campo de juego del Club Pituacú de Salvador Bahía.